Hola mis amores Sí, esto está medio dramático Y mis cejas están Súper oscuras, me las pinté Y quedaron súper, súper Súper oscuras Pero pues nada, se van a ir aclarando En el transcurso De estar lavándome el rostro Eso por eso no me estoy preocupando Pero pues nada Esto va a ser una pequeña Reseña con un demo De este maquillaje al final del video De Mi opinión sobre las paletas De BH Cosmetics, me la pidieron No sé Se me olvidó buscar el nombre De la muchacha, pero bueno, ella sabe Quien es Porque quiere comprar Las paletas de De BH Cosmetics y yo tengo Bastantes cosas de BH Cosmetics A ver Si puedo Déjenme lo que Disculpenme Bueno, voy a empezar con la primera que coja Yo tengo la primera Seguro de tercera edición De 120 colores Tengo la paleta Smokey Tengo la paleta Neutral Tengo la Paleta Una paleta de Hollywood Bueno, es con Vuestra Como En el Bueno, me voy a Callar Esta fue la paleta que utilicé para obtener Este Con otra más Que Esta es la El paquete Updated Es nuevo el paquete No sé si lo han vuelto a cambiar Porque hace ya tiempo que no Ordeno Esta es la tercera edición Y esta Paleta Esta dividida Entre colores Este Claro Y colores Más para el diario Que es la segunda La segunda Pan De sombra Y la pigmentación Es Preciosa La variedad De los colores Es infinita Tú vas a ver Colores Que tú no Podrías obtener En una paleta De farmacia Aunque Esto no es Alta gama Si la tienes que Comparar por la Internet No lo venden En ninguna tienda Y pues Hay colores Que yo No he visto En paletas De farmacia Por así decir Voy a hacerle Swatches De algunos De estos Algunos Son Polvoriosos La cual Se puede Arreglar Mojando El pincel O utilizando Una Una Prebase Blanca O pegadosa O por así decir Bueno Este es Un azul Que tiene Tonalidades Baja Oro Y gris A mi me encanta Este tono A ver Cuál más Que sea Diferente Aquí Este color Me encantó Me encantó Fue el que utilicé Hoy en el En el párpado Inmóvil Y es un color Como mostaza Que me encantó Y yo no sé Por qué me dio Por usarlo Pero De verdad Que no me arrepiento Porque el look Quedó muy bonito Para mi opinión No a todo el mundo Le va a gustar Ok Esa es la primera paleta Estas paletas Tú las puedes conseguir Lo más barato 7 dólares Yo estoy Suscrita A la página De ellos O cada vez Que ellos Tienen un especial O algo así O sacan un producto Nuevo O que se yo Ellos me mandan Un email Y así fue Que yo compré Yo compré De dos veces Esto no lo compré De un cantazo Fueron dos órdenes Diferentes Esa es una Una de las primeras paletas Que yo obtuve De ellos Fue la paleta De correctores La cual No la he utilizado Bastante Solo he utilizado Este color Y este color Y Eh No es una cosa Que Yo diga Wow Pero pues Es un resuelve La otra Una de mis favoritas Es la de Seis colores De contorno Y blush Y es esta Esto Es Un Iluminador Esto también Esto es Un rubor Rubor Un iluminador También Y ese es El contorno Lo más que me gusta De este Contorno Es que no es Anaranjado No tiene Tiene la La tonalidad Como grisácea Que es Lo que muchas Necesitamos En vez En vez De ser El color Chinita Y Este Este Que está aquí Uno de mis favoritos Y es tan Suavecito Y como Iluminador Es precioso Este también Este es un Iluminador Como rosado Y este Como un Orito Este Este es El Rubor Los dos Rubores Y no me Recuerdo Cuanto yo Pague Por esto Pero como Les dije Ya Este Si se Suscriben A la Página De ellos De internet Siempre Le van A mandar Como descuento Y siempre Tienen Ese Este Esa Oferta Que si Gasta 50 dólares Pues Te Te Dan El envío Gratis Esta Es Diez Colores De Professional Blushes Tiene Diez Colores Como Lo dije Ya Dos Veces Y Tiene Una Variedad De De Rubores De De Colores Bien Bonito Tiene Uno Anaranjado Brillante Tiene Uno Como Con tonalidad De Violeta Tiene De Todo A mi Me Encanta Creo que Se levantó La Nena Esta Cool Shiver Eyebrows No Eyeshadow Perdón De 88 Colores Y es Esta Tiene Unos Tonalidades Brutales A mi Me Encantan Tiene Como Como Muchos Colores Tuvo Tuvo Chrome Que Si Te mueves Para un Lado Y para otro Se ve De Diferentes Colores A mi Me Encanta Esta Paleta Y Esta Me La Dieron Gratis So No Se Cuanto Cueste Yo Dejar El Enlace De Las Paletas En La Cajita De Información Voy a Tratar De Dejar Un Enlace De Todas Las Paletas Para Que Así Se La Se Le Haga Más Fácil Esta Es El Formato Viejo El Paquete Es El Viejo Que Era Brilloso Esta Es La Segunda Edición Y Si Estas Paletas Tienes Que Utilizar Primer Pues Para Que Tu Puedas Obtener Ese Color Que Ves En La Paleta A Mi En Realidad Siempre 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 Utilizo Primer Porque Así Los Colores No Se No Crean Pliegue Y Esta Esta Es Más Brillante Colores Super Vivo Chillones A Mi Me Encanta Esta Es La Segunda Edición La Primera Edición Es Esta Y Esta Lo Lo Único Que Tiene Diferente Esta Es Que Esta Paleta Tiene Como Que Marbles Eyeshadows No Se Si Ven Que Tienen Como Pesquitas O Algo Solo Es Una Línea De La Paleta Nada Más La Cual Yo No Le Veo Chiste Pero Me Gusta Esos Colores En si Nunca Les he Utilizado No Me Llaman La Atención Otra Paletita Es la BH Party Girl Esta Fue Una Edición Limitada Sé Que Tienen Una Party Girl Night Edition Party Edition Ah no sé Pero esta Tiene 40 Colores Y Esos Rosados Que Tiene Yo No Soy Persona De Utilizar Rosado En Mis Ojos No Se Si Lo Han Notado Pero Estos Rosaditos Que Están Aquí Estos Tres Rosaditos Precioso Me Like La Próxima Es La Hollywood Y Esta Tiene Un Rubor Oh my Goodness A ver Si puedo Mostrársela Es Así Mira Tiene Como Magnet Se Abre Y Estas Dos Esquinas Son Los La Sombra Y Entonces La Del Medio Pues Son Los Rubores Y Esta Paleta Es Bien Económica Creo Que No Sale Más De Diez Dólares Si No Me Equivoco Tengo Take me To Brazil Esta Paleta Es Bella Los Colores Son Súper Llamativos Pigmentan Brutal 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 Y Si Lo Usas Con Una Prebase Blanca Quedan Brutales Y Esta Que Es La Eye On The Sixties Y Yo Soy Súper Magnética Con Paleta A Mi Me Gusta Dejarle El Plástico Puesto Pues Ya Que No Le Caiga Porbo O Que Se Yo Me Gusta Mantenerla Así Me Queda Esta Y Otra Más Y Terminamos Esta La Smokey Eye Tiene 28 Colores Y Este Formato Me Gusta Mucho Más A Mi Pues Por Ya Tu Puedes Ver Los Colores Y Pues Sabes Si Esa La Paleta Que Vas Usar O No Y Esta Paleta Es Bella 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 Ese Color Que Está Aquí Ay Que Bello Me Like Y Por Último La Paleta Neutron Es Una De Mis Favoritas Aunque Todas Me Gustan Bastante Pero Esta La He Utilizado Mucho Me Me Encantada La Pigmentación De Estas Es Muy Buena Esta Yo La Suelo Utilizar Más Que Con Un Primer Porque Yo Suelo Usar Un Primer Y Después Uso Una Prebase Encima Del Primer Pues Dura Más La Pigmentación De La Sombra Suelen Ser Muchísimo Mejor Pero Con Esta Solo Utilizo Primer Y Me Encanta Me Love It Son Super Económica La Pigmentación Es Buenísima La Gama De Colores Es Interminable Tú Vas A Tener Colores Que No Vas A Sol Ver En Una Paleta Por Ahí La El Únimo El Único Contra Que Yo Le Veo Es Que Lo Tienes Que Pedir Online Y Pues Si Pero El Envío Súper Rápido A Mi Me Llega Como En Cuatro Días Y Pues Si A Mi Me Encanta Me Encanta Me Encanta Me Encanta Los Colores La Paleta Este También Tengo Brochas De Ellos Que Son Super Buenas Tengo Delineadores De Ellos Son Super Super Buenos El Delineador El Último Que Tenía Ya Lo Termine Y Creo Que Ya Me Voy A Pedir Voy A Hacer Otra Orden Pero Después Que Me Mude Porque Ya Estoy Empacando Cosas Y Botando Cosas Y Uff Ya Ustedes Saben La Tragedia De Mudarse Pero Pues Nada Como Dije Al Final Del Video Del Demo Que Lo Van A Ver Ahora Si Tienen Alguna Petición O Alguna Cosa Que Quieren Que Les Muestre Que Les De Más Detalles Sobre Eso Déjenme Saber En La Cajita De Comentarios Y Bueno Espero Verla Por Todas Las Redes Sociales Que Van A Estar También En La Cajita De Comentarios Tengo Snapchat Y Tengo Periscope Que Es Un Chat En Vivo Si Quieren Que Haga Un Chat En Vivo Voy A Dejar También El Usa El Username Abajo Para Que Me Busquen Y Pues Nada La Voy a ver En Un Próximo Vido Les Voy a Acercar Pues Para Que Vean Cómo Se Ve El Look En Si Así Y Bueno De Pre Base Estoy Utilizando Esta De Essence Que Es Color Peer Normal Y Lo Aplicaré En Todo El Pálpado Luego De Eso Yo Voy a Utilizar De La De La Tercera Edición Que Es Esta Y De La Primera Del Primer Nivel Voy a Estar Utilizando Este Y Lo Voy a Aplicar En El Pálpado Inmóvil Y Un Poquito En La Cuenca No Se Por Que Me Dio Por Usar Esto En La Cuenca Pero Creo Que Se Ve Bien Sorry Estoy Acomodando Aquí El Espejo Ya Que Se Ve Así Voy a Utilizar Del Segundo Nivel De La Paleta Vienen Pues Viene La Paleta Y Después Vienen Dos Niveles Que Este Es El Más Oscuro Y El Que Les Acabo De Mostrar Es El Más Claro Y De Este Voy A Utilizar Este Este Tono Voy A Utilizar Una Brocha De Difuminar Y Lo Voy a Poner Directamente En La Cuenca Voy a Utilizar Una Brocha De Difuminar Pero Que Este Limpio Esta Ya Lo Se Se Ve Suce Porque La Utilice Para Este Ojo Pero Utilizas Una Brocha Así Sin Aplicarle Producto Y Solo Difumina Ese Brown Que Acabas De Poner Bueno Y Asegurecen Que La Intensificación O El Color De No sé Si estoy Enfocada Perdóname Este Que Se Vea Más O Menos Igual Y Vuelvo Otra Vez Con La Brocha Sin Aplicarle Ningún Producto Y Difumino Ya Eso Hecho Voy a Utilizar La Paleta De 88 Colores Brillosos De PH Cosmetics Y Se Ve Así La Paleta Y De Esta Paleta Voy a Utilizar Dos Colores Voy a Utilizar Este Azul Aqua Y Este Azul Con Tonalidad De Violeta Voy a Utilizar Una Un Pincel De Lengua De Gato Así Le Dicimos Nosotros Es Como Una Concealer Brush So Vamos a Aplicar Es Color Aqua En Todo El Párpado Móvil Luego Aplicamos El Color Azul Con Tonalidad De Violeta Y Esto Lo Vamos a Aplicar En Tercio Del Párpado Móvil Y Como Pueden Ver Ese Azulito Aqua No 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 Tiene La Intensificación Que Yo Quiero Solo Que Voy A Utilizar Un Jumbo Pencil Este Es De Ale Color En El Tono Seashell No Si Si Puedo Lo Grabar Ahí Aquí Y Esto Es Lo Mismo Que El 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 Jumbo Pencil De NYX Yo Lo Lo Voy A Utilizar Aquí Lo Voy A Calentar Porque No Quiero Poner De Más Encima de eso Solo caliento con Con la yemita de los dedos Y solo lo vamos a aplicar Donde estamos aplicando ese Ese color Clase huevo Estaba usando este cuando es este Donde estaba aplicando el color Este color aqua Aplicamos ese blanco El jumbo pincel blanco Y vamos de nuevo Ahora tiene La tonalidad que quiero Vuelvo con el azul oscuro Y lo aplico Volvemos con el pincel Que utilizamos Y vamos a difundir En cualquier línea Que tengamos Así Ahora Regresamos a la Paleta De la tercera edición Voy a utilizar Una brocha Mediana de sombra Y voy a utilizar Un color carne Utilizamos Esta Que fue la que utilizamos Para aplicar el brown Y retocamos Y retocamos los colores Que aplicamos En el párpado Inmóvil Porque tienden A perderse Cuando seguimos Difuminando There we go Así There we go Chicas Yo me acabo De pintar Las cejas Con el Ya yo le hice Un review De este producto Pero voy a dejar En la cajita Información Con el tinte De cejas Y Me quedaron Bien oscuras Esta vez No sé Por qué Pero ni voy Voy a utilizar Este Azul eléctrico Delineador De los ojos En el color 13 Azul eléctrico De Que es By Apple Y Yo lo caliento Siempre En las manos Porque estos pinceles Tienden a ser Un poco Duros Ay Siempre se me Aborzó Bueno voy a Sacarme Me cayó Este Azul Por eso No me gusta Aplicarme La base Antes Este De Relevenar El maquillaje Porque Colores así Llamativos Tienden a Tener Fallouts So Ya En este caso Yo no voy a estar Utilizando Ningún delineador En los ojos Porque en si Tengo las cejas Bastante Oscuras Y pues no Quiero que Sea mucho So Voy a utilizar Esta Mascara De All Made One Coat Dialed Up Y Se van a preguntar Que tiene Esta Esta Mascara Esta Mascara Es Voy a sacarle Esto No sé Si se puede Ver Adentro Pero En el En el Número Uno Sacas Menos Producto En el Dos Sacas Un poco Más Y en el Tres Pues sacas El producto Normal Y sale Muy mojado Y Así Ella sabe Que estoy Grabando Y me está Llamando Y Ahora Voy a utilizar Esta De Heart Candy Y es La Ginormous Lash Mascara Infused With Grow Serum Algo así Y Me encanta El El Cepillito Súper Grande Y se me está Sacando Ya Esto No da Para Nada Voy a darle Los últimos Usos Y Echarla A Y echarla A la Besura Voy a Dejar Que la Mascara Se Seque Voy a Utilizar El Corrector De Better Skin O Super Super Stay Better Skin Corrector Este es El Nuevo De Maybelline Y me Encanta So Esta brocha De Style Master Y es la Que es Así Me Encanta Este Corrector No Tienen Idea Voy a Utilizar El High Definition Under Eye Setting Powder De Elf Y En El Color Sheer Y Lo Voy a Depositar Un Poquito De Color Ahí Y Voy a Utilizar La Blush Brush De Elf Y Nada Me voy a Sallar El Correcto Y Me encanta Este Producto Voy a Utilizar Un Blush De City Color En el Color Guava Pero Pero Antes De Hacer Eso Voy a Utilizar El El Bronzador Mate De Clean Color Y Este En el Número 4 Waikiki Matte No Se Si Vaya Poder Lograr A Ver Y Lo Voy A Utilizar Con Si Encuentro La Brocha No Se Por Que Siempre Se Me Pierde Una Brocha Singular Y Bueno Ahora voy a Aplicar El Rubén Bueno Y voy a Difuminar Todo Con una Brocha Limpia Ya Lo que vamos A hacer Ahora Es Vamos A Utilizar Los mismos Colores Que Utilizamos En En El Párpado Móvil Con Una Brochita Así Pequeña O La Que Ustedes Tenga Yo Voy A Primero A Aplicar El Azul Aqua Y Y Y el Azul Oscuro Bueno 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 Chica Ya terminé El look Me Decidí Por ponerme Pestañas Porque Pienso Que Le Le Iba Dar Como Que Ese Terminado Porque Como No Me Hice Delineador Pensé Que Might Usual Poner Pestañas Postizas No son Tan Dramáticas Lo Que Si Me Están Molestando Son Las Cejas Están Un Chingo Te Por ponerme Pestañas Postizas Porque No No Veía Como Que El look Se Viera Terminado Y No Me Quise Hacer Delineador Porque Las Cejas Están Bastante Oscuras No Se Por Que Quedaron Tan Oscuras Pero Bueno Se Van A Ir Aclarando Mientras Me Lave El Rostro Pero No Se Fijen En Me Encanto Como Quedó Este Maquillaje No Se Me Encanto Me Encanto Me Encanto Y Más No Se Que La Cosa Estaba Que Salirse De Mi Cora Nada El Que Tengo Puesto Es Uno De Los Maybelline Blur Color Blur Y Este Es En El Tono 40 My My Magenta Se Llamas My My Magenta Ya Saben Que Todo Lo Mencionado En Este Video Va Estar En La Cajita De Información Y Nada Espero Que El Video Haya Sido De Sobrado Que Puedo Decir Les Recomiendo Mucho Estas Paletas Son Económicas La Pigmentación Es Un Éxito Y Nada Si Tienen Alguna Request Déjenmela saber en la cajita de información En la cajita de comentarios Y pues nada Recuerden Todo lo que utilicé Y las paletas mencionadas Van a estar en la cajita de información Las quiero Bye